Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la Casa de los Famosos México 2024. Recientemente, todos ellos fueron sorprendidos con regalos increíbles tras su paso por la Casa de los Famosos. Y vaya sorpresa. Les entregaron unas coronas y unos sirios personalizados, sí, esos sirios que Karim mencionaba a su mamá. Aquí los vemos en pleno festejo, mostrando sus nuevos regalos y, por supuesto, la emoción está por las nubes. Cada uno de los miembros del Teammah recibió su respectivo sirio, que incluye a personajes animados que representan a los finalistas. Es una verdadera locura ver a todos convertidos en caricaturas. La producción realmente se lució, y se nota que todos están encantados con este detalle. Karim, por su parte, comentó que estos sirios son milagrosos y que espera que sigan trayendo buena fortuna y éxito. ¿Y quién no querría eso, verdad? La alegría y la camaradería del grupo se siente en el aire, y todos están disfrutando del momento. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.